CBS prepara Watson, serie donde el protagonista es el compañero de Sherlock Holmes. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. La serie será una especie de spin-off contemporáneo que se desarrolla un año después de la muerte del icónico Sherlock Holmes a manos de su archienemigo Moriarty. En esta ocasión, el personaje principal, el Dr. John Watson, interpretado por Morris Chestnut, quien reanuda su carrera médica como jefe en una clínica donde se tratan enfermedades raras buscando alejarse de su antigua vida, algo que no sucederá ya que Moriarty está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia. Watson no es la primera adaptación de Sherlock de la CBS, ya que en 2012 estrenaron Elementary, una serie en la que vemos a un Sherlock Holmes interpretado por Johnny Lee Miller trabajando como consultor para la policía de Nueva York al lado de su aprendiz y después colega la doctora Joan Watson. Sí, en esta versión es mujer y la interpreta Lucy Liu, quien hace un gran trabajo al lado de su coprotagonista en los 154 episodios que duró la serie que terminó en 2019, aunque es una lástima que hoy en día no la encontremos en ninguna plataforma de streaming en México. Se plantea que esta nueva adaptación salga al aire en la temporada de estrenos de 2024 o 2025 y aunque Chestnut es el único actor que se ha confirmado, se sabe que el creador de la serie es Craig Sweeney, quien fue el productor y guianista en Elementary. La idea suena un poco arriesgada, ya que estamos acostumbrados a ver a Sherlock y a Holmes juntos y como complemento uno del otro. Y aunque ya vimos que CBS no tiene miedo de ir más lejos en la adaptación del icónico personaje como lo vimos en Elementary, el éxito de la serie depende del público. Así que, cuéntanos, ¿eres fan del personaje? ¿Te suena interesante Watson? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto Torres y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.